hola a todos bienvenido a mi canal hoy os voy a enseñar las últimas novedades que me pedido de manicura 24 vale vamos a empezar por esta bolsita de ti que son los que yo uso para hacer las muestras y pone aquí los diseños vale vienen con con su arandela para colgarlos todos y así que las clientas vean lo que hacemos los colores que tengamos etcétera este muestrario de 50 a continuación me he pedido este deshidratador de uñas que el nail prep vale contienen 10 mililitros y la verdad que me va muy bien tiene buena adherencia con los demás productos y deshidrata en su totalidad la uña por lo tanto lo he seguido comprando vale el siguiente producto que me he cogido ha sido este pincel de aquí el pincel liner el 10 0 litro es un pincel muy finito por lo cual nos va a servir para hacer unos trazos mucha precisión vale pero aquí luego os voy a enseñar estos cuatro colores que estos dos de aquí si son más novedades que son el pastel pink y el pastel green son geles plastilina vale estos de estos dos de aquí si son más antiguos que está el blanco veis que como veis lo he utilizado os voy a enseñar cómo quedan las flores con este gel esa blanca de ahí la he usado con este gel de manicura 24 vale esta flor en 3d la he usado con este luego el rojo y como veis está sin empezar es muy durito es el plastilina para ir moldeando las flores o lo que queramos hacer en 3d este es el rojo y más novedad han sacado a estos dos tonos nuevos veis este es el verde verde clarito lo que no sé es la pigmentación que tiene vale porque como ya estáis viendo que no lo he usado cuando ya los pruebe en los tíos en la uña natural pues intentaré grabar un vídeo lo subiré por instagram vale para que veáis cómo se queda en la uña y que tenga buena pigmentación este es el verde el pastel green y este el rosa veis se parece un montón a las uñas que yo llevo aunque este lo veo como más un poco más fosforito ok estos botecillos así entre en 5 gramos aquí lo pone 5 mililitros cada uno vale la siguiente novedad que han sacado son estas toallitas que son sin pelusas yo me he cogido la de las 500 unidades me compré dos paquetes y son así vale son muy finas parecen papel en verdad entonces son muy finillas ya he echado un poquillo aquí de producto veis listo limpiamos así la uña y como veis no suelta ni pelusas ni nada vamos a ver qué tal me va pero tiene muy buena pinta porque siempre a un engorro cuando limpia él la capa pegajosa que con las toallitas estas suelten pelusas y se mancha el diseño o los esmaltes etcétera entonces han sacado estas nuevas que son nail wipes o whippers 500 unidades vale vienen así y ya habrá que probarlas luego de decoración me he cogido esta purpurina de aquí que es súper neón tiene muy muy buena pinta me gustó un montón trae bastante cantidad y esto es pues para hacer efecto azúcar si por ejemplo te pones la uña entera y te pones una así con este rosa dependiendo de la base que le ponga se verá con un subtono de un color o de otro entonces la vi y me gustó un montón vale esta purpurina de efecto azúcar en rosa neo luego también me he cogido para reponer el primer ultra bomb que trae 10 mililitros este primer sin ácido vale que es el que estoy usando y también lo mismo que os he dicho con el deshidratado uniendo estas dos cosas siempre tengo buenos resultados vale luego también de reposición como casi siempre os muestro en los vídeos el top glom que no me voy a repetir que es un top con capa pegajosa vale para reponerlo y me he cogido estos colores que son también nuevos también tengo que decir que han sacado nuevo esta gama la gama de los geles glam vale que estos vienen en gel en tarrito veis que es así un gel con mucha purpurina pues lo han sacado en formato de esmalte permanente con la brocha y tal pero yo como tengo los del tarro pues digo para que voy a tenerlos iguales y me voy a apañar con eso vale os muestro el color berry smoothie que es así en común un frambuesa o un rojo fresa o así es muy bonito os voy a enseñar el swatch vale aquí lo tenéis este berry smoothie que es este de aquí vale vale el siguiente color es el candy cotton que es un rosa pastel me recuerda un montón al que tienen ellos que se llama barbie se parece también mucho al que tengo yo en la uña vale y el swatch es este es este rosita pastel muy clarillo candy cotton vale el siguiente que os muestro es el aura y este color y este color es entre beige y entre entre rosa vale tiene una mezcla así de los dos en tono pues que se puede combinar con cualquier ropa yo lo veo que tira un poco más a beige este es el aura este es el aura os voy a enseñar la muestra aquí está veis a un tono como veis vale el aura luego el siguiente que me pedí es el xoti orange que es un naranja así butano prácticamente como manicura 24 es que no tenía ningún naranja pues ahora han sacado dos nuevos han sacado este y el siguiente que os voy a mostrar es el xoti orange vale un muestro es la muestra uy que es este de aquí un naranja pues es muy llamativo vale luego esta este de aquí que es el sunset orange que es metalizado vale esto es un pelín más apagadillo pero es metalizado veis os voy a hacer la muestra vale que de este no la tengo hecha vale os voy a enseñar la pigmentación y así también lo veo yo vale lo voy a sacar el lámpara y por último el último color que me pedí es este el esmalte de cactus que hace un verde agua un poquillo oscurillo tira más a verde y la muestra aquí está vale aquí está está muy chulo de hecho con este color pega un montón con el fusil podéis hacer muchas combinaciones con este ton un verde muy bonito vale el cactus ok vale le voy a dar la segunda capa al a este al naranja como veis como veis la pigmentación siempre de manicura yo la veo genial vale aquí está ya con dos capas veis el metalizado que tiene la vamos a sacar el lámpara y bueno pues hasta aquí mi vídeo de hoy os voy a enseñar así por encima todo lo que me he pedido yo que soy una adicta a comprar enmaltes de uñas me gusta un montón vale estos de aquí la purpurina el top gloss los tea los pongo por aquí el deshidratador y el pincel vale esto ha sido todo el pedido espero que os haya gustado que os hayan gustado estos nuevos colores y estos de aquí de gel 3D y si es así pues darle like al vídeo y suscribiros al canal vale adiós